Entre desarrolladores, diseñadores y creadores de contenido, unos 20.000 jóvenes emprendedores se reúnen en Guadalajara para participar en la Feria Tecnológica Campus Party México, que este año pretende ser el encuentro de programadores más grande del mundo. La comunidad de campuseros mexicanos tendrá siete días para desarrollar soluciones innovadoras, entre ellas, un software para combatir la pobreza y el desempleo, al tiempo que tratarán temas relacionados con innovaciones tecnológicas que buscan transformar los principales sectores económicos del planeta en las siguientes décadas. Creo que donde está el problema, donde realmente hay un reto importante, intentando mirar desde un punto de vista macroeconómico país, es, y no es un tema de México, qué vamos a hacer con tantos millones de personas en edad de trabajar que se van a quedar fuera. Y no es que, digamos, no va a pasar, es que va a pasar. Es que son estudios mundiales, no son estudios hechos en un país. En el foro de Davos se presentó el estudio para sólo los cinco próximos años. Y se presentó, vamos a crear siete millones de puestos de trabajo y esas tecnologías van a destruir siete. Nos van a faltar cinco. Una de las novedades de esta séptima edición del Campus Party es la fábrica de empleos, un espacio que permite a las empresas participantes encontrar a jóvenes talentos con perfiles enfocados en nuevas tecnologías. Es uno de los objetivos de la agencia, conocer, como te mencionaba en un principio, conocer de primera instancia a los emprendedores qué es lo que están desarrollando, qué puede aportar un emprendedor a la agencia en temas de tecnología, en temas de seguridad, en temas de, inclusive, hasta en temas de empleo, ¿no? El acercamiento que tenemos con estos emprendedores, con la gente saliente de las universidades, es excelente y es una muy buena oportunidad para la agencia Xinhua. El Campus Party de este año se desarrolla bajo el tema Feel the Future y contará con una serie de conferencias magistrales, espacios para desarrolladores y para el desarrollo de proyectos del llamado Internet de las Cosas, además de un espacio donde se comunicará quiénes y en qué áreas se están generando nuevos conocimientos. Campus Party México también contempla un área dedicada a presentar temas y proyectos relacionados con el uso y aplicaciones de realidad virtual. Y al Digital Marketing, donde se abordará el impacto de las nuevas tecnologías de la información en la mercadotecnia y su interacción con los consumidores. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!